Sí, lograron asustarme porque no sabía que estaban ahí metidos ese par. Bueno, de vez en cuando logran asustarme. No sé si yo me asusté con ellos más de lo que ellos asustaron con mi cara. Algo de eso pasó. Pero a mí lo que me sorprende fue Eva Ion. Eva Ion, esta gran cantante-intérprete, la negrita presuntuosa que yo le digo de vez en cuando, confesó algo muy personal en el programa de Carlin. Algo que asombró a muchas. Ella dijo que en su vida sí había sido la otra. Había sido la trampa de un hombre. Una de las amantes verdaderas de esas mujeres que son trampas y que la esposa ni siquiera estaba enterada. Sorprendió con esta confesión, Eva Ion. No soy protagonista esta noche, pero tengo recuerdos. ¿De verdad? ¿Y cuáles son tus mejores recuerdos? ¿Sobre qué? En pasión. En pasión. Sí. La noche que más recuerdas. Esa noche inolvidable. Es que son muchas. ¿Has sido la amante alguna vez? Sí. Sí. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Bien. ¿Cuánto duró? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Pero de las verdaderas, las que respetaban a la señora, obviamente. Ah, sí, cómo. Era muy chica, era muy chica. ¿Avisándole? No, no, al contrario. Nunca. Nunca se enteró. Nunca se enteró. Nunca se enteró. Esa es, bueno, eso es un arte, ya. Bueno, eso le pasa a cualquiera. Yo soy una mujer de 55 años. ¿Qué no ha pasado por mi vida? Miren ustedes, que fue un amante de las que tenían ética. Una trampa con ética y con moral. O sea, esas que no le mandan mensajitos a la firme. Esas que no la llaman por teléfono a insultar. Esas que no dejan lápiz labial en la camisa, ni en el saco, ni le hacen por ahí un moretón al hombre que está casado. Ella dice que fue una amante a la antigua, de las verdaderas. ¿Ah? Ya no hay esas, Guerrero, y tú lo sabes. De esas que ya no existen. Ahora todas quieren que el otro se entere, que la firme se entere. De verdad, es sorprendente cómo lo cuenta. Dice que era muy chivola y que estuvo bastante tiempo en esta situación. ¿Te acuerdas? Esa noche inolvidable. Es que son muchas. ¿Ha sido la amante alguna vez? Sí. Sí. ¿Y cómo la pasaste? Bien. Bien. ¿Cuánto duró? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Pero de las verdaderas, las que respetaban a la señora, obviamente. Ah, sí, ¿cómo? Era muy chica, era muy chica. ¿Avisándole? No, no, al contrario. Nunca. Nunca se enteró. ¿Nunca se enteró? Nunca se enteró. Bueno, eso es un arte, ¿ah? Bueno, eso le pasa a cualquiera. Yo soy una mujer de 55 años. ¿Qué no ha pasado por mi vida? Seguramente que estaba muy enamorada para hacer eso. Ella misma dice que estaba muy chica, que duró bastantes años. O sea, fue la mensaza la que el hombre le decía, no te preocupes, no le digas nada, me llevo mal con mi esposa. Tú, a ti te amo. Espérate, espérate que me voy a divorciar, espérate que los niños crezcan, ¿no? Espérate, el niño llega a la universidad y el hombre le sigue diciendo, es la clásica. Los hombres mienten. Cuando dicen los hombres que van a dejar a su firme, eso es mentira. Hay que estar con un tornillo suelto para creerle. Pero miren ella, bueno, se justifica por su juventud. Porque hay otras más grandecitas que todavía se siguen creyendo el viejo cuento de que el hombre va a dejar a su firme para irse con ellas. Ay, 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 no conocen a los hombres, no los conocen. Pero ahora, ya las firmes, como dije, no son como Eva John. No, agarran un teléfono o hacen algún, dejan alguna huella para que la firme se entera que el hombre ya tiene otra en su vida. Ay, ay, ay. Cuidado, no se rían porque a cualquiera de ustedes le va a pasar.